No, que hijo de puta Oh, 3-1, voy primero, madre mía No, nos lo han quitado, tío, ¿qué dices? Eh, 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 me mataron, tú Joder, como se calienta la mierda de la play Mirad cuántos son No, 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 no Joder, me cuenta como ayuda aquí, joder, puta Madre mía, 7-1 voy, chaval Eso que acaba de entrar 10-2, 10-2 Me estoy hinchando Joder, estoy matando más con el soldado este que con el, con algún héroe Hijo, así Porque están todos chetados, tío Ya ves Me gusta Me gusta 10-3 Not bad No, no te olvides Madre, la que acabo de hacer, chaval Vamos, que has recuperado todo el puto suelo, ¿no? Eh, mata con una granada, 4 Con eso te lo digo todo Mierda, hay héroe, hay héroe Me cago en la puta, villano, perdona Y una TST, tío Me cago en sus muertos, tío Vamos, que nos lo quitan Sí Está ahí el hijo puta, tío Qué desgraciado Ha petado, ha petado, ha petado, creo Ha petado, va a petar ya Va a petar ya, va a petar ya Ya ha petado Ya ha petado Joder, tío Le doy la puta cabeza Qué desgraciado Qué putada, tú Eso me pasó una vez Y es una fucking putada, tío Joder Joder ¿Has yo te lo TST o qué? No, creo, ¿no? No, no, no Que como estáis aquí todos sin moveros, tío Tú venga, vamos a salir Tú Joder Me la he comido entera, chaval Nacido contigo Como me encanta cuando pasa eso, tío Que me maten y que suelten la granada y que la acabe petando en los pies, tío Júgate a TST tú Tú pero ahora lo dispares, tío Bueno, venga, vamos a darle, vamos a darle Que le reventamos fácil Coño, que aquí en el hueco Coño, que aquí en el hueco No se está dando ni puta cuenta Tú le vamos a petar, le petamos, le petamos Va a levantar Va a levantar Pero Diego, darle, tío Cuidado que tenéis una a la derecha Una a la derecha Una a la derecha Está metado Está matado mismo que a mí Porque la tenía ya la sobrecargada, el arma No soy como Javich Derecha, derecha Y te giras a todos los lados ¿Dónde? ¿Dónde? Joder, ya Sigo primero, pero Diez, nueve, tío ¿Y cómo vas primero con esa marca, tú? No sé Tú, hay un héroe por aquí, un villano Si gano unos patanes o algo El resto Tú, hay por la espalda gente, tío Mierda, por la espalda, tío Vienen por todos los lados Aquí estamos en el último punto ya En plan nuestro, tío ¿Pero qué mierda es esta? Joder, vamos a perder esta vez Doce, once Sigo primero, madre mía Chico, pues yo me estoy sacando la polla Y voy segundo, ¿sabes? Dieciocho, diez Pero seguramente que es por todas las asistencias que he hecho Porque entonces me he echado cero asistencias Si aguantas, nazco contigo Si aguantas, nazco contigo Uy, te estarás, beider Toma, en el puto aire le he dado ¿Cómo me he cargado? Ah, no No vamos a atacar, ¿no? Por lo que veo No, esto ya es inflarse a matar a los que vengan y ya está, tío Están todos aquí Están todos aquí Por lo que veo Por lo que veo Sigo primero Sería la primera partida Que acabo primero, ¿eh? Si Yo creo No sé, ya no me acuerdo ¡Oh, héroe, 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 héroe! Que cabrón Va a remontar, chavales, ¿eh? A saco A saco, saco, Paco Tú, que me pido ni el nunca en el ataque orbital Las torretas y todo Tú, espérate que todavía no llego Espérate que no llego y nos matan Tú, que hay gente aquí Nada, 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 nada He salvado, he salvado la partida Voy al ataque Ah, qué perro, Julio Otra ayuda Si es que me estoy hinchando ayudas Joder, antes molaba Cuando las ayudas contaban como bajas, ¿eh? ¿Cuándo han contado como bajas? Cuando Sacaron el spin No te resultaba raro que yo llegara a los 30 A las 30 de abajo Vamos al ataque Vamos al ataque Joder No los he visto Vamos, 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 vamos Podemos remontar, podemos remontar, chavales Me pasa el ataque Estoy, estoy Estoy Espero que me matan Me han matado, tío No he podido aguantar más, macho Me he metido Ah, qué perro Joder Tú, si hubiese Ah, qué pena, tío Si no hubiese muerto tan pronto A lo mejor remontamos la partida y todo, tío Nada, ya está jodido Ya nos van a quitar el punto, seguramente Joder, otra ayuda, macho Como es cierto, tío Solo ayudas Los imperiales están tomando el punto de control final Hay que detenerlos Hola, tú, están ahí, mazo Toma, me he cargado antes con una granada, tú Y yo ayuda Tú, eh, hola, me estoy hiperinflando, tío Otra ayuda, no puede ser, tío Oh, encima derrota a Darcylius Madre, qué partida, tú Joder, 44-12, chaval Hostia Yo voy a terminar Joder, chaval Me cago en la puta Qué partida que me saca Me estoy sacando al final, chaval Madre de Dios Joder Tú, ya quedo segundo Ah Ah, joder Qué putada, tío Vamos, ya hemos perdido Ya Bueno, que no nos haga maestro de supremacía, tío Por lo menos Ya está Segundo queda, bueno Qué putada, tío Me pondrán como máximo asistente Joder, con un chaval Adistencias Joder